Hola, muy buenas tardes. En principio quiero agradecer a los organizadores de este evento, tanto de la ENES Mérida como del Instituto de Ecología, la invitación, con la idea de abordar temas relacionados sobre el futuro que tendrá la península de Yucatán, que es lo que nosotros estamos viendo de manera adecuada. Uno de los aspectos que el Caribe mexicano en la península no ha sido exenta es con lo que se conoce en español como presión costera y que es este tema que se empiezan a dar de modificaciones de ciertos fenómenos en la zona marina y en la zona terrestre y la rigidización que les vamos induciendo, lo cual no permite la adaptación natural de estos ecosistemas. Esto tiene, o sea, al final las soluciones muchas veces que hay que darles son muy complejas. Otro de los temas que se están abordando en este tema es toda la importancia que tiene el flujo subterráneo. A mí me sorprende mucho, casi nunca he tenido la oportunidad de verlo en otros sitios y en México. Nunca he visto que, por ejemplo, se haga una planificación tomando en cuenta los flujos subterráneos. Por las mismas características geológicas que tiene la península de Yucatán habría que tener muy en cuenta donde tenemos las zonas de carga, descarga, de tránsito del agua y no estar afectando muchas ocasiones. Estas afectaciones tienen efectos muy importantes sobre la zona marina. Por ahí les dejo en la esquina algunos datos. México ha ido incrementando de una manera muy importante la presión tanto relativa como en términos absolutos de actividades y personas que viven en estas regiones, en las zonas costeras. Uno de los aspectos que ya desde hace algunos años afortunadamente se empezó a entender es que los ecosistemas están todos interrelacionados. Entonces, para poder estar hablando de la salud de algún ecosistema tendríamos que hablar del grupo de los ecosistemas que están conectados hacia el interior y hacia el exterior, lo que es la trans y la interconectividad que podemos estar hablando. De estos trabajos ustedes pueden encontrar mucha documentación. Sin embargo, en el tema de la conectividad con la cuenca todavía queda mucho por hacer. Se ha discutido, hay algunos trabajos aislados en cuanto a lo que son, por ejemplo, las alteraciones a los flujos hidrosedimentarios, superficiales en cuanto al tema de nutrientes y demás. Sin embargo, en cuanto a lo que tiene que ver con las aguas subterráneas y su importancia en los ecosistemas costeros, es muy pobre todo lo que se ha estado haciendo y realmente las modificaciones en tierra y su reflejo en el mar son muy pobres. Luego no sólo tenemos los ecosistemas como tal vistos, sino es una cadena mucho más compleja que si nosotros hacemos una pequeña variación en alguno de los elementos, lo que vamos a estar encontrando son modificaciones muy serias en todos los hábitats que están inmersos en esta zona. Una de las cuestiones que hemos venido trabajando nosotros es con el concepto de infraestructura verde. Sin embargo, a la hora que empezamos a poner sobre un plano que es lo que tenemos que estudiar, la verdad es que nos salen mucha serie de elementos que pueden ir desde el diagnóstico, soluciones basadas en ecosistemas, calentamiento y demás. Y algo que hay que hacer de manera muy seria es el tener algún tipo de metodología que nos permita llevar realmente nuestras ideas a que sean soluciones correctas. Entonces, parte de lo que ya está cambiando la ingeniería o al menos estamos intentando con las nuevas generaciones, es que la gente aprenda a trabajar con la naturaleza y que lo vea como un aliado y como una gran ventaja que se puede tener. En cuanto a esto, simplemente comentarles, en el mundo han surgido muchos de estos conceptos de soluciones basadas en ecosistemas o adaptación basada en ecosistemas. Algunas de ellas hay que tener cuidado porque ya se sobreían elementos de tipo comercial, pero al final todas persiguen medianamente lo mismo y no hay una que realmente pueda ocupar todo. Para eso, nosotros lo que hemos hecho es regresar al concepto de infraestructura verde. Este es un concepto muy viejo que realmente se acuñó mucho en los años 50 y en los años 60 y creemos que en este concepto, que ya tiene más de cinco décadas, cabe perfectamente bien los conceptos que hoy día se están exigiendo. Una de las cuestiones que hay que tener cuidado a la hora de manejarlo es que ya tenemos que poner en la balanza cuando nosotros tenemos sitios en los cuales una actuación es necesaria o recomendable y cuenta con elementos con los cuales se pueda recuperar, se pueda hacer un manejo de los recursos. Pero en ocasiones no tenemos estos elementos, pero ya tenemos población expuesta y la manera en la que debemos de trabajar es muy diferenciada. Para ello, nosotros hemos hecho una serie de ejercicios, no solo en México, particularmente en la región del Caribe, Latinoamérica y en Europa. Y algo que hemos notado es que dependiendo del tipo de solución verde que simplemente es el beneficio que se tiene. Entonces, cuando se cuenta con el tiempo, el espacio, se puede correr el riesgo de no tener la certidumbre exacta de lo que va a pasar, podemos llegar a soluciones mucho más naturales y su costo es mucho más bajo, su costo económico. Sin embargo, si nosotros empezamos a transitar con que ya no existen los elementos porque llegamos a un punto de no retorno, tenemos que empezar a mimetizar muchas de las soluciones y esto nos puede llevar en un momento dado a lo que se llama el desmantelamiento, la reubicación, cuando ya no es posible. De los análisis que hemos hecho, nosotros hemos encontrado ocho factores que son muy importantes, es todo un ciclo, pero normalmente parten siempre con un diagnóstico adecuado. Y si ustedes revisan muchos de los estudios, es probablemente lo que más adolece. Luego lo que hay que buscar es la conservación de flujos y masa de energía que nos permita tener los ecosistemas de manera sana, a los sistemas humanos seguros. Y a partir de aquí tenemos una serie de funciones con las que hay que estar trabajando. Las primeras preguntas que hay que resolver en toda esta parte es que lo que está en riesgo son vidas humanas, ecosistemas, infraestructura, y con eso empezamos a tener elementos. Lo más importante es saber si conocemos el problema o no. Desafortunadamente, eso es algo muy natural, lo que se atacan son síntomas en lugar de estar atacando las causas. Entonces, uno de los temas para poder llegar bien a determinar las causas y resolver los problemas de fondo es a través de un diagnóstico. Estos diagnósticos, igual que lo que sucede en las áreas médicas, lo ideal es tener el registro completo de la historia de la gente a lo largo del tiempo, pero en muchas ocasiones sucede que no se tiene. Entonces, hay que empezar a implementar toda esta parte para poder tomar decisiones. Hay que partir de una información mínima indispensable, la aceptable y la ideal, pero esto es algo que se va construyendo en el tiempo. Lo que sí debemos tener claro es que normalmente hay que tomar decisiones en función de lo que existe. Parte de lo que hemos hecho en esta parte es empezar a distinguir qué es lo que se puede hacer cuando casi no se conoce la información y entonces, si se conoce muy poco o solo se tiene la información mínima y hay que reaccionar, lo más importante es la contención del problema. Hay que implementar el monitoreo. A partir de ahí hay que empezar a trabajar en estabilización hasta que tenemos información aceptable, el monitoreo debe de seguir y con esto encontrar soluciones resilientes y resistentes. Es muy importante decir que el monitoreo no es un gasto, es una inversión para tratar de tener soluciones más certeras y soluciones más seguras. Y eso también lo hacemos nosotros en la vida convencional en esta parte. Para eso vamos al médico, para eso nos tomamos análisis, pero hay que dirigirlos bien. No nos hacemos todo tipo de análisis ni vamos a todo tipo de médicos. Si se trata de un caso de no emergencia, parte de lo que se puede hacer es estudiar qué fue la manera en cómo funcionaban los sistemas en su condición natural. Y luego, si estos sistemas han cambiado su dinámica, es empezar a trabajar para tratar de ir induciendo el regreso a estos ciclos que se vuelvan a repetir de la manera y trabajamos hacia la recuperación. Pero esto lleva un tiempo en lo que hay que trabajar. Para eso hemos ido generando una serie de maneras de trabajar. Entonces, lo más importante es empezar a partir de ir identificando perturbaciones, cuáles son sus causas, si la perturbación es antrópica, por ejemplo, si no lo es, nos puede llevar a una restauración pasiva. Pero si tenemos una perturbación antrópica y dependiendo de los elementos abióticos, bióticos, tipo de infraestructura y demás, nos puede llevar perfectamente a, por ejemplo, rehabilitación. Muchos de los problemas realmente se pueden evitar o se pueden resolver con educación cuando no hay intereses humanos en juego, pero en ocasiones, cuando sí hay intereses humanos en juego, hay que ir a soluciones basadas en ecosistemas. Esto es un diagrama de cuáles son estas maneras en las que empezamos a implementar metodologías partiendo desde un análisis del estado degradado y entonces empezar a decidir el tipo de alternativa que tenemos en cuanto a infraestructura verde. Las alternativas de actuación, pues, van a depender mucho de cuáles sean las condiciones. Como he dicho, en ocasiones hay puntos de no retorno y hay que empezar a mimetizar y depende del grado de mimetizaciones que nos llevan a una solución, digamos, más rígida, menos rígida, soluciones blandas y demás. Entonces, cuando entramos a las soluciones más verdes, normalmente las orientamos a la conservación y restauración. En el extremo, cuando tenemos infraestructura que es insostenible y que ya se hizo en el análisis, lo que hay que hacer es retirarla o hay que reubicarla. No es necesariamente que la tengamos que mantener, pero normalmente un alto porcentaje de los casos caen en la parte intermedia. Hay soluciones convencionales que se pueden mejorar. Una diferencia que existe entre la infraestructura, por ejemplo, en cómo la concebimos, hay infraestructura verde que va con la naturaleza que se copla y su antónimo es la infraestructura gris. Nosotros, en ocasiones, dentro de la infraestructura verde, necesitamos de soluciones rígidas o de soluciones blandas, no necesariamente una u otra. En ocasiones, que no es el caso más común, pero surge frecuentemente en las soluciones blandas, no es un sinónimo de solución verde y eso hay que llevarlo en claro. Entonces, con todo esto, simplemente darles las gracias. Les dejo mis datos y este es un flashazo de parte de lo que estamos haciendo en el Instituto de Ingeniería y en el Semiocéano. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.